El cuento de la abeja En un valle cubierto de flores vivían dos abejas, Valentina y Nectarina. Valentina era tan pero tan grande y gordita que con su peso rompía los tallos de las flores cuando trataba de posarse sobre ella. Nectarina era tan pero tan pequeña y flaquita que cuando recolectaba coles le faltaba fuerza para recoger todo lo que quería. En el panal se premiaba la abeja que llevaba más polen. Siempre perdían Valentina y Nectarina. Un millón de hectarina le produjo su atención a trabajar en equipo. Ella sacaría el polen de las flores de los de Valentina y lo cargaría por el problema. Al final lo quieren convertirse en las mejores recolectadoras de polen. Desde ese entonces todas las abejas se ayudan a decir para poder recolectar más. Adaptado del Ministerio de Educación 2016, Comunicación 2, Cuaderno de Trabajo Primal y Pérez. Gracias por su atención, que tengan una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Buenos días, directoros, subdirectoras, profesores y publicidad y nariz. El día de hoy leeré el texto llamado El de su garapelo. En una caja pequeña estaba por lado el de su garapelo. Él era un gracioso peñecito con dos escarabos. El de su garapelo vivía muy aburrido, aunque las niñas y los niños no lo usaban. Todos tenían el pelo en realidad. El de su garapelo, tan solo de un garapelo, decidió peinar uno por uno a todos los que vivían en su casa. Las niñas y las niñas que vivían en la casa quedaron peinadas. Se quedaron de espejo y dijeron que se lo peinó muy bien. El de su garapelo, el de su garapelo, el de su garapelo, nunca más se aburrido. Adaptado del Ministerio de Educación 2016, Comunicación 2, Cuaderno de Trabajo, Primaria, Lima y Pérez. Gracias. Buenos días, mis maestras. Yo me llamo Ulises Quintero Quispe, del segundo grado B. Voy a escribir mi tarjeta. Mi invitación. Mi tarjeta. Mi tarjeta. Sí. Mi tarjeta. ¿Cómo lo hice? Lo hice con amor y cariño para las familias y lo vamos a invitar a un festival de talento de segundo grado. El lugar es por mil porque las escuelas han cerrado por el COVID-19. Soy hoy el segundo grado y he hecho mi invitación y luego lo he escrito en mi invitación y luego he dejado con mariquitas. Y acá he hecho mi sobe y atrás he puesto para quienes es la invitación y lo he colado con una mariquita. Buenos días Misa y Rita y hoy día voy a presentar mi poema no guarequipeño que se llama Las Palomas. ¿Cómo juegan las palomas? ¿Cómo revoltean por la plaza? Desesperadas buscan su alimento que les da casa. ¡Qué ingenuas son las palomas que alegran la plaza de árboles! Vean pichones del campanario, de los vitrales del rosario, de las palmeras del tuturutú y de la equipa en su aniversario. Inocentes palomas de la catedral, aunque el viento los lleve alto, huyen del humo del asfalto, el que los quiere hacer mal y lleven su currubuco hasta el trigal. Gracias. Buenas tardes Misa y hoy voy a presentar mi poema al onjo, el guantúmbas. Mami Tai, vos te noté, que acá hay el clor panadero, ahorita te acargo cojote, con la cuchín, mantín marrullero, con los cabos tostados y los cayóste, como si yo fuera pincentero. ¿De cuáles parecáis un cote? ¡Catúmbas! ¡Jarichi Guarajullero! Gracias. Un linarino, un ejemplo. Un ejemplo, un linarino.